En partido, realmente, como manifestaba Juan Carlos, pues el mejor de estas cinco fechas a cual es empezar el campeonato. A Lovatón, va atacando es fuerte y grita, Lovatón nuevamente, abierta sobre la derecha aparece Ávila, Ávila, sigue Ávila, no la suelta Ávila, mete el servicio, penulta que no, Ávila! Offside, offside, no vale, fuera del lugar, no vale, pero estuvo linda la jugada. Vamos a ver, quiero ver la repetición, porque fue muy rápido, estamos en el lado opuesto, pero aparentemente si fue en posición adelantada. Ahí está ya, no, pero antes de que salga para mí, no, no hay, todavía no hay remate, todavía no hay remate. Pero por eso es antes de que salga la pelota, ahí está, antes de que salga la pelota está en línea, no hay posición adelantada. En línea, a favor, cuando es en línea, te cobran posición adelantada. En línea puede, en línea puede todavía estar a favor del atacante. Ah, sí. No hubo, o sea, de contarlo. Para mí no hubo.